Intro Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es CrossElectro y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hablaremos acerca del último teaser ya que se ha revelado con toda la información acerca de la gente en Miausculos porque está mamadísimo Y también hablaremos sobre lo que vendrá en la temporada número 2 Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido Deja tu poderoso like si te ha gustado este video y por último participa en la ForTrivia para ganar premios Únanse al Discord privado VIP si quieren hablar conmigo y compartirme sus teorías, el link estará aquí abajito Y también si quieres ganar un pase de batalla de la nueva temporada quédate hasta el final del video ya que ahí te diré como ganar de forma gratuita Sin más, ¡comencemos! Hermanos no les voy a mentir, he estado bastante cansado de estar escribiendo guiones de lo nuevo que sale, de estar trayendo dos videos o incluso tres al día Pero vale la pena completamente así que me gustaría que reventaran ese botón de likes Por tanto esfuerzo de mi parte pero todo sea para traerles la información al momento La temporada 2 está a punto de comenzar y solo quedan algunas horas antes de que se revele toda la información nueva sobre la historia, pase de batalla, eventos próximos y demás Deja tu like ahora mismo si ya quieres jugar la nueva temporada No olvides ir a ver los videos anteriores de los teasers para que te informes completamente Estará apareciendo una tarjetita de vidrio en la parte superior derecha para que corras a verlo El último teaser se ha revelado y vaya que contiene muchísimos secretos ocultos que quizá no viste Pero no te preocupes que en este video analizaremos a detalle este teaser y te daré mucha información Este es el último teaser de la temporada 2 y como era de esperarse salió el agente miausculos del que tanto se ha hablado En la descripción nos mencionan apariencia del sujeto, última ubicación vista De primer vistazo podemos notar que es la cabeza de un gato con una parte pixeleada En el anterior teaser ya se nos había mostrado su carita y aquí se revela su cabeza completa En las letras dice ultra secreto Y algo que han descubierto mis agentes que por cierto les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos Es que las letras chinas de acá dicen enfrentamiento de agentes Por lo que esto nos pone a pensar que quizá haya una batalla entre estos agentes de los cuales se ha hablado tanto Recordemos que en los audios nos dicen que están reclutando agentes y que también los están cazando Por lo que quizá haya dos bandos de agentes Los buenos que serían los agentes del gato Y los malos liderados por este agente desconocido del otro teaser Así como Alter y Ego Y el gatito podría unirse con Ego y el otro agente uniría fuerzas con Alter Desencadeando así una batalla muy épica Después en este teaser nos dice 7 vidas Y en el anterior nos decía 9 vidas A lo que esto ya lo expliqué en el anterior video sobre que en América Latina se dicen los mitos que los gatos tienen 7 vidas Pero en la cultura anglo y en otras partes de Europa se dice que tiene 9 Mientras que en las culturas arábigas le atribuyen 6 Por otro lado si somos muy observadores en la oreja contiene el triángulo de asociación Que es muy similar al que tenemos en todos los teasers en la parte inferior derecha Y se rumora que es el logo de la nueva agencia Si bajamos el brillo de la imagen no hay nada de fondo Por lo que el otro dato muy curioso son los emojis de los brazos que hay en la parte derecha Que en total son 8 Y esto nos confunde demasiado sobre que significa cada número Por lo que mi agencia y yo hemos llegado a la conclusión de que quizá esos 8 brazos representan a bola 8 Que recuerden que es el infiltrado de la temporada Por lo que quizá eso sea o tengamos un gato mutante musculoso de 8 brazos Estaría muy loco pero sería demasiado épico Ahora bien los 3 teasers del día de hoy se conectan Por lo que son los siguientes y todas las líneas forman esto Quizá esto sea un laberinto o alguna ubicación secreta en el mapa que el día de mañana conoceremos Un dato interesante que no dije en el video anterior Es que la palabra de los teasers que formaron Midas quizá tiene otro significado Y no se refiere al rey Midas Por lo que mi agencia descubrió que en Estados Unidos Midas significa Missile Defense Alarm System Que significa Sistema de Alarma de Defensa Antimisiles Y esto si lo buscas en Google podrás encontrar esta imagen Lo sé yo también quedé impactado cuando mi agencia lo descubrió Así que esto es igual al misil que tuvimos en la cuarta temporada Y que de nueva cuenta se conecta con la temporada 2 de este capítulo Porque recuerden que el anterior teaser era muy parecido al misil Y si Epic Games en lugar de hablar de un rey de oro se refería a este misil Sabemos que esta empresa siempre juega con todo Y quizá esté jugando con nuestra mente para sacar y deducir toda la información Deja tu like si no sabías esto En el teaser anterior encontramos una teoría sobre las 12 estrellas que aparecían Quizás en referencia a las 12 temporadas que habrá Pero también descubrimos que puede ser el símbolo del Zodíaco Ya que las 12 estrellas son representaciones de los 12 signos del Zodíaco Ya que estas son constelaciones Así que puede que haya 12 elegidos en esta historia Para que se haga un clímax contra el rey Midas El agente del caos o alguien más Que se podría apoderar de la isla central El oro fue un símbolo del sol en el antiguo egipcio Y quien más en la skin de oro tiene un sol en medio Por ejemplo el pescador puede ser Pisces, Scorpio Toxina, Curavirgo, etc Regresando con el gato Otro dato interesante que encontramos Es que los gatos duermen de 12 a 16 horas Y bueno ahí está otro número 12 Y que mañana 20 de febrero es el día mundial del gato El festejo del día internacional del gato se estableció En recuerdo a Sox, mascota de la familia Clinton El simpático menino fue adoptado por Chelsea Clinton en 1990 Cuando Bill Clinton fue electo presidente de los Estados Unidos en 1993 El simpático menino se mudó a la Casa Blanca Y además del 20 de febrero hay otras fechas en las que se celebran a los gatos El Fondo Internacional para el Bienestar Animal propuso que cada 8 de agosto Se celebre el día mundial del gato El 29 de octubre se festeja el día del gato en Estados Unidos Así que ahora todo tiene sentido Epic Games no por nada retrasó la temporada hasta el día de mañana E introdujo secretos del gato Por otro lado encontramos que se dice que en la temporada 2 tendrá estas temáticas Número 1 podría ser espionaje y que quizás se abran las puertas acorazadas Del lugar emblemático confidencial en el cuadrante G7 del mapa O sea la base secreta Habrá una nueva organización llamada la Agencia Que desplegará sus secuaces por toda la isla La dinamita volverá lo cual nos hace pensar que el oro va a empezar a aparecer en la isla Y podría ser un nuevo material de construcción Aparecerán bombas de propano y quizás una bomba atómica Que cambiará la geografía de la isla en alguna parte Esta nueva agencia construirá una nueva plataforma petrolífera Entre los cuadrantes A7, B7, A8 y B8 El agente musculoso, el miau mamado Es real y aparecerá en el juego Cerramos el video con broche de oro Y de nada más y nada menos que Donald Mustard citó un tweet en donde dice Lo siguiente Este texto es bastante complejo Pero quizás lo que nos querrá decir es que las dos islas se fusionen en algún punto de la temporada 2 Habla también de volver a cero ¿Será que punto cero de la isla del capítulo 1? Y cuando habla del nuevo volumen se refiere a esta isla nueva Que comienza a ser marcada por a lo mejor cosas del antiguo mapa como el misil y demás ¿Se imaginan tener la isla fusionada con los dos mapas? Eso sería bastante genial Habrá más información al rato sobre lo nuevo filtrado Y recuerden que estaremos en vivo y en directo dentro de una hora y media Para esperar la temporada 2 aquí en el canal de YouTube Estaremos jugando con suscriptores Regalando pases de batalla Pavos y demás Así que no te puedes perder este directo de al ratito Grandes misterios aún quedan por descubrir en la isla de Fortnite Así que activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún próximo video ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué crees que pasará con este gato? Puedes escribirme tus teorías y comentarios aquí abajito Los estaré leyendo y dándoles corazón Comparte este video con todos tus amigos Y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción Si quieres ganar un pase de batalla totalmente gratis Escríbeme aquí abajito tu ID de Epic Games bien escrito Usa mi código de creador en la tienda de Fortnite que es Cross Electro Sígueme en Instagram y tómale foto de que usas mi código Y etiquétame en una historia para poder corroborar que ya estás participando Ojo Solo las personas que me etiqueten en una historia de Instagram Que usan mi código de creador participarán Escogeré al azar a los usuarios de Epic Games aquí en los comentarios Y si escojo uno que no me etiqueto en la historia Automáticamente resortearé y sacaré otro ganador Así que participen y mucha suerte Hermanos hice un grupo de Discord privado VIP exclusivo Para las personas que quieran ayudarme a investigar los misterios y teorías de Fortnite de la temporada 2 Así que si quieres formar parte de este Entra al Discord que está aquí abajito en la descripción Solamente las personas que aporten buenas ideas Y si tienen canal de YouTube lo pondré en la descripción de mis videos Así que agentes los espero Sin más ¡Comencemos! Sígueme en Instagram para estar en contacto directamente Y podamos hablar sobre más misterios No olvides seguirme en Twitter para que estés más informado Sobre todas las noticias que pasen dentro del mundo de Fortnite Dale like a mi fanpage Ya que encontrarás unos buenos momazos que sé que te van a encantar Te habla Rubén Y si llegaste hasta esta parte del video Estarás participando en La Fortrevia Contesta correctamente la pregunta siguiente Usa un hashtag Fortrevia en los comentarios Junta tres puntos o más para ganar premios Cada pregunta va a un punto Y recuerda Solo el más rápido Sobrevivirá ¿Estás listo? Venir Venirá por mí hijos de p*** Jajajajaja No ¡Ya! 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 Por trivia La pregunta es ¿En qué temporada salió este personaje? Cinco Cuatro Tres DOS UNO Eres un carrerito Fin del juego Y pues bueno amigos de Youtube Esto ha sido todo, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan, se la lavan Y todo Bye Chau